Yo me siento, quisiera yo que tú estuvieras a mi lado Tú a mí me quieres, yo a ti te amo Dime qué hago con este amor que yo siento por ti Daría todo por encontrarte un minuto por la calle Imaginarme tu sonrisa entre tus labios Y recordarte lo mucho que te amo Quise alejarme yo de ti pero no puedo Te llevo un mensaje donde te dije adiós Eres feliz con alguien más y el mejor es lo mejor Tú pensarás que te olvidé pero no es cierto Siento que cada día yo te extraño más Eres hermosa yo tengo que reseñar Quise alejarme yo de ti pero no puedo Te llevo un mensaje donde te dije adiós Eres feliz con alguien más y el mejor es lo mejor Tú pensarás que te olvidé pero no es cierto Siento que cada día yo te extraño más Eres hermosa yo no puedo olvidarte Como de verdad Eres hermosa yo no puedo olvidarte Como de verdad